Bueno, vamos con la última entrevista de la noche y la verdad que a estas horas tengo la gran oportunidad de presentaros a Lucas Maciano, que nos viene a presentar su nuevo álbum musical. Muy buenas noches, Lucas. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido aquí a la Sierra de mi Niña. Gracias. De verdad que estamos muy contentos de que estés este ratito aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Vienes a Zaragoza y aquí hemos tenido la oportunidad. Y además, como bien nos ha dicho, que Zaragoza nunca falla en su agenda. ¿No es así? Nos contabas ahora que estuviste hace poco en un concierto con el canto del Loco en junio. Bueno, creo que fue en junio. Junio, sí, en el Príncipe Felipe. Estuvimos ahí tocando, sí. Bueno, pues Lucas Maciano que viene a presentarnos, también a contarnos su nuevo disco. Lo conocerán ustedes, no sé si lo conocerán ustedes, pero si no se lo vamos a presentar ahora porque Lucas ha sido telonero, últimamente ha sido telonero del canto del Loco y está promocionando el disco. La primera cosa que más me ha sorprendido y cuando estábamos preparando esta mañana la entrevista era que tu compañía discográfica se llama Manicomio Records, que es la compañía que montaron David Zotero, que es el guitarrista, y Dani Martínez del canto del Loco. Me hace mucha gracia lo de Manicomio Records. ¿Le pusieron el nombre así por cómo está la música? Bueno, un poco por eso calculo también, cómo está el tema de la música en este momento y arriesgarse a sacar un proyecto de compañía discográfica y todo, tiene que estar un poquito loco y supongo que también con el nombre del canto del Loco y toda la movida pienso que tiene un poco coherencia. ¿Cómo has empezado tu carrera, Lucas? ¿Cómo ha sido el llegar hasta aquí, el poder llegar aquí a este plató y contarnos que ya llevas carrera hecha? Bueno, yo empecé a tocar de muy pequeño y en Argentina estaba haciendo mucha carrera también, había sacado tres discos y en un momento tuve la inquietud de viajar fuera, necesitaba irme a Argentina y vivir algo en otro lado y fue que caí en España, en España precisamente caí en Barcelona y ahí fue donde me quedé y empecé a buscar la forma de sacar mi disco, componer, sí. Empecé a tocar en la calle el primer año, en la calle fue donde conocí a David Zotero, un video del canto del Loco, o sea, un día me estaba viendo entre la gente. O sea, él mismo te vio. No, yo había visto un video del canto del Loco horas antes en mi casa, porque hacía dos meses que había llegado de Argentina, o sea, no conocía ninguna banda de España. Y voy a tocar a la calle y lo veo a David viéndome entre la gente, o sea, me quedé con su cara porque lo había visto hacía dos horas. Y estuvimos hablando y nos hicimos muy colegas de ahí y más, empezamos a tener una relación. Luego yo saqué dos discos con una compañía de Barcelona, hicimos gira por toda España y demás y el tercer disco ahora ya, bueno, David montó discográfica junto con Sony, el Manicomio y me ofrecieron formar parte de este proyecto, ¿no? Y yo la verdad que encantado porque es mejor que participar de un proyecto donde la gente que un poco maneja todo o está al mando son músicos, ¿no? Gente que sube al escenario, que compone canciones. O sea, a la hora de comprenderme lo que puedo sentir yo es muy fácil. Puede ser que esta sea la típica pregunta, ¿no? Que se le hace a cualquier cantante, pero ¿qué se siente cuando un cantante y además un cantante de vocación, como es tu caso, se sube a un escenario y ve a tantísima gente corear tu canción o el single o lo que sea? Bueno, se siente orgullo básicamente, ¿no? Porque uno, todo lo que está haciendo durante la semana, durante mucho tiempo es solamente para esa hora, ¿no? Que estás arriba del escenario. Yo pienso que todo lo que he hecho la mayoría de mi vida es para disfrutarlo de esa hora que estoy arriba del escenario. Completa tu trabajo, ¿no? Todo el trabajo que has hecho anteriormente. Oye, ¿cómo ve un argentino España? Usted hemos acogido bien todos estos años. Sí, muy bien. La verdad que sí. ¿Y musicalmente? Musicalmente, bien. También es diferente que Argentina. ¿Sí? Sí. Es diferente. O sea, nosotros los músicos argentinos, para que nos vaya bien aquí en España, también tenemos que comprender un poco qué es lo que los españoles esperan del rollo música argentina, ¿no? Es como un estilo, ya. Rock por rock argentino. Digamos, si hay muchas bandas que son argentinas, que son muy poco exportables, o sea, que son muy nacionales y aquí se diría muy difícil. Si vienen a tocar aquí, solamente tocan para argentinos, ¿no? Y nosotros, o sea, un poco más popular, ¿no? Música más popular y hay que entender un poquito. Yo también he escuchado muchas cosas de argentinos que estaban aquí desde antes. El caso de, bueno, Rodríguez, Calamaro, Ariel Ross, Ege Makaroff. Que son auténticas estrellas, ¿no? Es un poco el espejo en los que os miráis un argentino a la hora de venir a España, ¿ve? Calamaro. No, no, yo simplemente lo hice porque de cuando llegué aquí salí con el primer disco, en todas las entrevistas la mayoría me preguntaban sobre esos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué se siente? Eres un argentino. ¿Qué opinas? ¿O qué? Y gracias a eso empecé a investigar un poco. Tenéis caché los argentinos, los cantantes argentinos lo tenéis. ¿Qué tenemos? ¿Caché? Que tenéis altura musical, ¿no? O sea, fuera de España se ve muy bien. Hay algo, sí. Hay algo, lo noto, ¿eh? Lo noto. Seguramente hay una cultura musical en la Argentina muy grande. O sea, nuestros referentes, bandas como Soda Estéreo, Seru Girán, Charlie García, Fito Páez, son gente que tiene mucho nivel y nos hemos criado siempre escuchando esa música nosotros y a la vez, a la hora de hacer música está claro que eso pesa un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu referencia musical, Lucas? Bueno, un poco de todo. Yo escucho, me gustan mucho las bandas inglesas, escucho Radiohead, pero también de repente me gustan cantautores, o sea, me encantan cantautores españoles de siempre, como puede ser Serrat, Sabina, yo en Argentina la escuchaba mucho, bueno, música argentina es de Charlie García. En la variedad está al gusto, dicen. Bueno, ya veo que Charlie García desde luego toca todos los palos. Pues se lo ha dicho. He ganado de todo, de cantautores. Charlie es un campeón, es un campeón. Lucas, cuéntanos lo que se te ha hecho más cuesta arriba en toda esta carrera musical. Yo pienso que lo más difícil que me ha pasado en la carrera musical fue de haber llegado de Argentina hasta que más o menos me monté una historia en España. Te adaptaste, ¿no? Sí, fue lo más duro, o sea, lo que me costó más tiempo, más energía y donde me terminé más cansado, donde pensaba que a veces nunca dudé que iba a poder, pero a veces me cansaba mucho. Oye, habéis hablado antes de Dani, de David, que os conocisteis en la calle, fíjate que cosa tan artística, tan poética, un poco también lo que es la música, conoceros en la calle cuando tú estabas tocando. Te ve David, os ponéis en contacto, os hacéis colegas, os hacéis amigos y de repente monta la discográfica con su primo y dice, oye, le debe decir David a Dani, yo conozco a uno que es muy bueno, lo vamos a fichar. Y comentábamos antes a micrófono cerrado antes de comenzar la entrevista, yo te había visto en No disparen al pianista, tocando precisamente con David y en Buenafuente en verano, que tocaste precisamente en el programa por la noche con David y con Dani cantando los dos a dúo, siendo teloneros de la gira. No hablamos de ninguna tontería, ¿no?, aquí en España. Y empieza a conocerse bastante Lucas Marciano. Sí, bueno, ha sido un buen año, ya te digo, o sea, el apoyo de los chicos está sumando muchísimo y surge todo de una amistad muy grande entre nosotros, ¿no?, principalmente. Yo pienso que si no hubiese sido tan mágico el cariño y las cosas que hemos vivido y todo, no podría notarse, o sea, esta fusión, ¿no? Decías antes que eran tus jefes, bueno, es que son tus jefes, en el sentido de que son artistas. Esto complica, o decías antes, bueno, es que es más fácil, pero ¿complica alguna vez las cosas o puede complicarlas en el sentido de decir, joder, porque alguien que está, digamos, que no se ha subido nunca a un escenario, si lleva muchos años igual sí, pero igual no sabe muy bien si un músico puede dar más o puede dar menos o cómo está la cosa. Nosotros, igualmente, entre nosotros solamente hablamos de cosas musicales. Otros temas, yo hablo con mi manager y ellos con el manager de ellos y ellos hablan. O sea, jamás... Con los abogados, ¿no? Esto es buena solución, ¿eh? Jamás hablo con ellos de una cuestión que sea comercial, digamos. Claro, claro. Solamente hablamos de música. Estrategias para que el disco vaya bien o algún concierto o algo, eso lo hablamos. Pero cuando hay otros temas, nunca hablo con Dani, con David, ellos. ¿Qué nos dices, Lucas? Sí, ahora lo escuchamos. ¿Qué nos dices, Lucas, del público español? Estoy encantado. ¿Sí? ¿O esto es porque de arriba? No, te lo digo, verdad. Si tuviese algo con respecto a España que yo no estaría conforme, estaría haciendo lo posible por irme y al contrario, estoy muy conforme. Pero el público español responde, entonces. Sí, son muy respetuosos, son gente muy respetuosa. O sea, y lo viven y respetan y hay una cultura muy de fans aquí, de escuchar y seguir a un grupo y apoyarlo. No sé si en Argentina sucede igual, aquí en España la realidad y la sensación es que igual que hay otros grupos que evidentemente son grupos de mucho tirón y que son más o menos, pues, mueven muchos fans. La realidad es que en el momento que aquí en España se sube alguien a un escenario y es cantautor, hace sus propias canciones y luego encima las canta, el público le tiene, no sé si como más respeto, pero si dice, ojo, que tiene algo que contar. ¿Eso tú lo notas? Sí, sí, lo noto mucho. Lo noto mucho. La gente por lo general sí cuando... Yo pienso eso en todas partes del mundo también, ¿no? Cuando ven que un proyecto es un poco creíble y tiene un contenido, tiene un pie de cabeza y hay un trasfondo detrás de todo eso, la música se transmite, o sea, y la gente siente cosas y cuando hay algo así yo supongo que es eso lo que hace que tenga una credibilidad también, ¿no? Bueno, Lucas, nos vamos a esperar más y vamos a verte. Vale. Venga. Estaba el video que hicimos con el canto también, ¿lo tienen ustedes? Esta versión de esta canción, ¿no? Vale. Porque hicimos el videoclip otra vez, esta canción la sacamos con el canto del loco y la cantamos juntos, está el videoclip de eso también, de que está sonando en los 40, y la cantamos juntos, está el video que hicimos en acústico, me gustas inocente, me gustas bien madura, me gustas negligente, severa y reservada.